¿Sabe qué se estrena? ¿Qué? El próximo 16 y hasta el 29 de marzo en el Auditorio Nacional de La Reta se estrena La Tregua, el ballet de La Tregua. ¿Y sabe a quién tenemos aquí en la mañana? A quién, a ver a quién. A mí me dio mucho fastidio cuando el traidor que conducía este programa la invitó y se la guardó de callado, ¿no? Pero hoy tenemos increíble placer de poder contar con Marianel Richeto, que es la directora artística del ballet nacional. Buen día, Marianel, gracias por venir. No estás Jaime Clara, no estás Jaime Clara. No estás Jaime Clara. Pero estamos nosotros. Y por eso volví. Muy bien, muy bien. ¿Te sentís realizada como directora artística del ballet? ¿Es tu punto máximo hasta acá? ¿Es el non plus ultra? No, no, no. Realizada. Queda mucho por hacer todavía y ojalá pueda estar ahí en ese rol y con esa responsabilidad que me dieron un tiempo más. Uno nunca sabe, pero estoy muy contenta. Se están haciendo cosas muy buenas. Bueno, se nos viene este estreno que es un reestreno. Esto fue una idea de Igor Yebra, la dirección pasada, que se estrenó bajo pandemia, con pandemia. Entonces las funciones fueron menos, el aforo era de un 30%. Es una producción toda uruguaya, coreografía de Marina Sánchez, música de Luciano Superbiel, dramaturgia de Gabriel Calderón, escenografía y vestuario de Hugo Millán, luces de Sebastián Barrero. O sea, fue todo un equipo de uruguayos talentosos y todo hecho en los talleres del auditorio. Entonces me parecía que este ballet tenía que volver, que había mucha gente que no lo había visto y además vamos al interior con el ballet completo también, adaptado a los diferentes escenarios del interior y se viene un año con mucha cosa. Entonces estoy contenta. ¿Cómo nace la tregua y de alguna manera qué implicó la adaptación de textos? Y bueno, en realidad fue un trabajo muy en equipo. Nosotros en estos días hemos tenido a Gabriel, a Luciano, a Hugo, hablando de cómo fue ese proceso creativo. Marina, como coreógrafa, tenía muy claro que no quería hacer literal el libro, transformar ese libro literalmente a un ballet. Entonces con la ayuda de Gabriel y su dramaturgia y la forma de ver las cosas también encontraron la forma hasta de crear personajes de esa rutina y de ese azar. Pero está Martín y Laura están. Martín y Laura, por supuesto. Y qué joven Martín, porque señora Martín que no meterá a no jubilado. Ese es todo. Ese ha sido también uno de los grandes desafíos. Claro. de que el personaje de Martín sea representado por un bailarín joven pero que pueda rasquetear hasta encontrar esa madurez que necesita el personaje. Y la esencia, ¿no? Exacto. Porque contemos, o sea, la historia está basada, es un jubilado que es viudo, creo además, creo que era viudo de 50 años que se enamora de una chica mucho más joven. Mucho más joven. El laburo, ¿es de Calderón el laburo de adaptación? Eso es más que nada... Es eso, en conjunto entre Marina, la coreógrafa y Gabriel. Ha sido, creo que fue una pegada hacerlo en el 2020 que vuelva ahora, la principal razón es que mucha gente se quedó sin verlo. Tenemos 12 funciones, o sea, que hay oportunidad. En el auditorio. En el auditorio y bueno, y después nos vamos de gira en abril por todo el país. ¿Ya lo habían hecho eso? ¿Habían hecho la posibilidad de irse con el, además con el cuerpo completo, ¿no? En realidad lo que sucede es, se hicieron, se han hecho ballets completos del Sodre en Uruguay. La última vez, en realidad, un ballet completo como Giselle se hizo en Salto y en Paisandú. El año pasado se llevó un programa en el que se dividía en dos partes y la última parte era el último ballet de Marina Sánchez que eran 40 minutos y esta es otra de las instancias que tenemos para llevar un ballet completo. Adaptado porque obviamente no es todo el elenco. El elenco se tiene que achicar por cuestiones de espacio. La escenografía también se tiene que achicar también pero la esencia, la historia, la duración de la obra es exactamente lo mismo. Esa ir al interior que está dentro de lo que es la agenda de tu agenda de alguna manera está enmarcada en ese concepto que tú estás llevando a cabo de popularizar el ballet. Ir al interior pero qué más incluye esa popularización del ballet. Y bueno, el cambio, esto no es algo que haya traído yo con mi gestión esto es algo que ya venía de antes y que se mantiene por supuesto. Tú también lo tenés como un objetivo. El interior está ávido de que lleguen este tipo de espectáculos. Nosotros tenemos teatros que son joyas en el interior, ¿no? Entonces un teatro hay que alimentarlo, hay que darle este tipo de shows para que el público no necesite moverse a la capital, no necesite estar en Montevideo para ver shows de este calibre. a ver, es un poco el popularizar, es un poco el descentralizar, la idea esa de acercar más público, ¿no? Que las generaciones cambien porque también está como esa etiqueta de que el ballet es elitista, de que solamente ciertas personas acceden y el auditorio tiene esa política, el Sodre tiene esa política de hacerlo accesible para todo el mundo, ¿no? Entonces, nada, va un poco en los títulos que se traigan, nosotros tenemos un público, el público uruguayo quiere ver el clásico, quiere ver el tutú, quiere ver la zapatilla de punta, la coronita, ¿no? Entonces hay que hacer un balance entre esas cosas súper clásicas y estas otras que no son tantos pero que cuentan una historia que hay una gran producción detrás y que la gente de repente demora más en ir a sacar la entrada pero en definitiva se lleva una sorpresa, Y para el bailarín también, tener la versatilidad de estar expuesto a diferentes cosas, obras, Y plantar la semillita de futuros bailarines, hombres y mujeres también en el interior. También, sí, yo siempre digo que si nosotros realmente pudiéramos salir a buscar esos talentos nos llevaríamos una sorpresa, ¿no? A veces creo que en eso un poco nos equivocamos en esperar que el interior llegue a Montevideo y tendría que ser al revés y bueno, y en eso se está trabajando. Sí, y contame un poco el interior que es lo que más nos llamó la atención porque el auditorio sobre sí tiene todas las instalaciones, ¿con qué equipo de gente contás para ir afuera? El auditorio tiene toda esa estructura que nos acompaña en una gira. La misma, por supuesto, no es la misma cantidad. ¿Vas a ir al Maceo? Se va, sí. ¿Se va a ir al Maceo? Sí. Me costó, Sí, te encontrás en los diferentes lugares con diferentes realidades, ¿no? Nosotros viajamos con el equipo artístico, digamos, ¿no? Los bailarines, yo o algún maestro, o sea, eso es toda la parte artística. Después en la parte técnica va nuestro stage manager, va nuestro iluminador, va nuestro jeje de sonido, van técnicos del auditorio, sí, sí, es un grupo de aproximadamente unas 10 personas también que van y trabajan en conjunto con los técnicos que ya residen en los teatros que visitamos. Exacto. ¿Y viajando al exterior? ¿Cómo estamos? Y viajando al exterior volvimos este año en enero de Dubái, fuimos 10 días a Dubái, así comenzamos el año, estamos viendo posibilidades de salir, se nos hace difícil, ahí está todo el tema de pandemia, la reactivación de todo y nosotros somos un grupo también que es grande y es caro también, hay que decir la verdad, entonces el mover la cantidad de bailarines para un show y la cantidad de técnicos para un show que se hace completo, para un show de esta magnitud implica un montón de dinero, entonces se está viendo la posibilidad, hay varias cosas en puerta que esperamos cerrar próximamente. ¿Qué se viene para este 2023 de ballet? Bueno, comenzamos con La Tregua, ahora en marzo, después Bella Durmiente, viene Iñaki Urlezaga y Gemma Bond, dos coreógrafos y ex bailarines de mucho calibre a trabajar y a crear... Iñaki es como yo, 42, un niño, un niño, y Gemma que es británica también más o menos alrededor de esa edad, alrededor de esa edad implica mucho, puede ser 30, 25, está muy bien, vienen a crear obras especialmente para la compañía, La Viuda Alegre y se termina con una gran producción de La Fima Al Gardé, un ballet que se va a hacer la primera vez, fue hace añares y ahora se repite, pero es una coreografía nueva, es un coreógrafo uruguayo que fue director del ballet de Bahía Blanca que vuelve a Uruguay, lo repatriamos para que trabaje con el Sodri y así cerramos el año. ¿Qué devolución te ha hecho, por un lado, el público en esta gestión y qué devolución te ha hecho también el equipo de trabajo porque has apostado mucho a lo que es el diálogo y la gestión humana, digo, ¿cómo te sentís hoy posicionada con las devoluciones de dos cosas importantes, los compañeros de trabajo que así lo son y del público? Con el público creo que logramos mantener el nivel y las formas en las que se venía trabajando, ¿no? esa búsqueda de la excelencia, esa cosa de sentarte en la butaca del teatro y que se abra el telón y que lo que estés sentado ahí viendo sea de máxima calidad. Entonces, en eso me siento muy contenta de haber podido hacer check y que la gente nos siga acompañando. después, con mi equipo de trabajo estoy sumamente contenta, yo siempre digo, para mí fue todo un desafío y seguir haciendo el resto del tiempo que esté ahí el trabajar con mis ex compañeros, relaciones que cambiaron, ahora los mandás. Claro, antes estábamos hombro con hombro y ahora les estoy diciendo lo que tienen que hacer de cierta manera, ¿no? Entonces, ha sido todo un desafío, yo creo que es imposible contentar al 100% de la gente, me hubiera encantado, creo que entré como con esa cabeza y el día a día te va enseñando que es imposible, pero creo que la mayoría se siente bien, es un buen repertorio el que tenemos y seguimos trabajando para eso, ¿no? Siempre está la posibilidad de ese diálogo, el ida y vuelta. ¿Cómo es el día a día? ¿Es un ámbito competitivo o eso ha ido cambiando? Porque también están las audiciones, está el quedar, está el ensayo, el obtener papel. La competencia existe, si no existiera, creo que sería una achatura increíble y hasta de cierta manera como hasta mediocridad, ¿no? La competencia tiene que existir, hay competencia sana y de la otra. Creo que en la compañía se vive un muy lindo ambiente, la gente es muy compañera, tenemos muchos extranjeros también que los que son de la casa les han abierto las puertas. Entonces eso, hay algo ahí de camaradería que es sumamente importante. Después, ten en cuenta que trabajamos con espejos las 24 horas, que el bailarín tiene esa cosa o el artista tiene esa cosa de la búsqueda de la perfección constante y es imposible no compararte cuando estás trabajando. Pero esa comparación, me parece que lo que tenemos nosotros es que es con mucho respeto. María Noel, ya en las escuelas de formación hay acompañamiento psicológico, hay una preocupación por la nutrición, ¿en el ballet también eso se mantiene? En el ballet tenemos un acompañamiento nutricional, hay una nutricionista trabajando con nosotros, psicológico no, es algo que se trabaja y se pide y es necesario y me encantaría incorporarlo en algún momento. Creo que es importante tener un seguimiento, un pilar y algo de que sostenernos en ciertos momentos. ¿Y el ballet en el estadio? ¿Por qué no? Podría ser, podría ser. Me encantaría, se hacen tantas cosas en el estadio, ¿por qué no? ¿Es un objetivo? ¿Es algo que está planteado? Me gustaría, me gustaría, ¿por qué no? No, no está planteado. No, implica, es distinto, ¿no? O sea, implica capaz que un ayornamiento del lugar. Es todo un armado diferente. Diferente, exacto. Hubo una propuesta para hacer un show a fin de año en el Parque de la Hispanidad en Durazno, en un momento se manejó. Después, por cuestiones de fecha, no fue imposible. ¿Por qué no? Un estadio, se fantaseó con la idea de hacer un antelarena también. claro. Estoy disponible. Abiertas las propuestas. Señora, se estrena la tregua, se estrena la tregua, van a ser funciones del 16 hasta el 29 y usted, señora, que es de Colonia, seguramente va a estar en el Bastión del Carmen. Exacto. ¿Eh? Ponemos un bocán de la otra. Del 16 al 29 de marzo y bueno, es imperdible, ¿no? La adaptación que recién contó Noel, ¿no? va a estar Martín, va a estar Laura, que a usted le interesa tanto verlos, o la van a estar viendo bailando y va a ir casi toda la compañía, ¿verdad? Sí, es toda la compañía. De verdad, un placer tenerte acá. Muchas gracias. Y se lo dedico al señor Jaime Clara, que nos mira por aquí. Nos mandamos un beso. Señora, nos vamos en Atlante y venimos con el cierre.